De ropa, de equipos que ustedes están viendo, antes estuvimos en el área donde está instalado el taller municipal, un taller que ha sido equipado, equipos que se han integrado, equipos humanos digo, ¿no? Equipos de trabajo que se han capacitado, que hoy tenemos un nivel de producción realmente muy bueno, no solamente de ropa, sino de otros insumos que la municipalidad requiere, desde mantas, banderas, en fin. Pero en particular, en relación a la ropa, nosotros lo que sí nos hemos ajustado es a pautas que la ART, que tiene contratada nuestra gestión, va indicando y habla de la seguridad, de la identificación de la ropa, lógicamente, pero también de otros elementos que contribuyen, sobre todo a la gente que hace calle, recolectores, o gente que trabaja, digamos, en la limpieza de las calles, o en obras sanitarias, o por ejemplo, en lo que es tránsito, que requiere de ropa que los distinga, por un lado, pero también que les dé seguridad. ¿Qué edad de elementos se están entregando? En este momento, más de mil juegos, pero vamos a ir completando para todas las personas que lo requieran, para todos los trabajadores que lo necesitan. El trabajo ya está hecho, es una acción programada que se inicia hoy, pero que va en un mes, un mes y medio, a ir completando a todos los trabajadores. Lógicamente, la verdad que creo que por primera vez, esto lo dicen ellos, se llega con equipos de abrigo antes de que empiece realmente el frío, o bueno, cuando recién está empezando el frío, y creo que también hace a ver los trabajadores municipales en la calle. Gracias. 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 Gracias.